Este es el momento que todos esperaban. A partir de ahora, se arma el desorden total. Para la música DJ. Y ahora, todo el mundo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se vive, se siente, aquí presente. Con todo mi ambiente, aquí en la disco está caliente. Préndeme la música en el tomacorriente. Que la música está sobresaliente para mi gente. Mi dulce caramelo, mi dulce de miel. Acércate hacia mí para tocar tu piel, como ayer. Yo cada día te pienso, ma. Tú y yo como estrellas brillando en el mar. Y así poderte cantar con todo mi amar. Ya, ya. Se viene Navidad y juntico la vamos a pasar. Yo cantándote en mi altar. Deseándote soñar para que me veas cantar. Yo soy tu regalo, yo soy tu realidad. Yo soy tu pasión, yo soy tu canción. Junto a tu lado, sí, yo soy tu regalo. Yeah, yeah. Y se dice, se vive y se siente aquí presente. Con todo mi ambiente, aquí la disco está caliente. Préndeme la música en el tomacorriente. Porque mi música está sobresaliente para mi gente. Yeah, yeah. Vaya Music. Anoche soñé contigo como lo hacíamos cuando nos escondíamos. Qué lindo nos veíamos cada vez que derrumba nos íbamos. Yeah, yeah. Vaya Music. Saludos a Corozal. Mil saludos a Cincelejo. Tú, bebé, me brillas en mi espejo. Yeah, yeah. Vaya Music. La disco está caliente. Música.